No se puede arrancar de un corazón que sabe amar, decía uno de los carteles que amigos y familiares llevaron hasta la gobernación de la provincia en una nueva movilización espontánea, para pedir el despertar de la conciencia de los responsables de la desaparición de la pequeña María del Cisne. Esto mientras se prepara otra acción, en este caso, una marcha ciudadana. Les digo y les invito a que me acompañen a esta marcha que vamos a realizar en nombre de mi hija, que se va a iniciar desde la puerta de la ciudad hasta llegar aquí a la gobernación. Ojalá así se le conmueva el corazón a la persona que se me llevó a mi hija. Estarán presentes sus amigos, sus familiares y, por cierto, todas las personas que se quieran solidarizar. Un llamado a toda la ciudadanía de aquí de Loja. Si pueden venir los de la provincia también que me ayuden a esta marcha. Es por mi hija, quiero ver a mi hija, quiero encontrar a mi hija. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.